Es un proyecto ambicioso en donde se ha logrado conjuntar varios sectores como la empresa privada, gobierno central y local, la sociedad de vecinos y los empresarios miembros de la corporación Zona Rosa. Son 55 mil metros que se pretenden reestructurar que comprende desde la plaza Italia hasta la plaza Brasil, así como su prolongación hacia el redondel de la Capilla, avenida Las Magnolias, la 79 avenida Sur, hasta su intersección con la calle La Mascota y calle La Reforma. Porque queremos convertir a la Zona Rosa, potenciarla, hacerle una intervención urbana para que se convierta, ya es verdad, una zona de comercio, pero para que sea mucho mejor, una zona mejor turística, comercial, de vivienda, de mejoramiento de la imagen de nuestra ciudad capital, y esa es una primera fase y es un esfuerzo donde la Alcaldía de San Salvador ha participado en aprobar ese plan de desarrollo urbanístico en la Zona Rosa. Construir más de 200 apartamentos acá en la Zona Rosa, el Hotel Princes que tiene planeado ya construir otra torre de edificios, de habitaciones, un centro de convenciones, el grupo Agrisal que está pensando construir también un proyecto bastante ambicioso con edificios de oficinas, edificios de comercio y de vivienda. Entonces, hay bastante comercio que viene nuevamente acá a la Zona Rosa y con la población de esta zona que ya estaba bastante decaída, realmente estamos haciendo que mucha más gente viva acá y por lo mismo consuman en los negocios de la Zona Rosa. Sin embargo, este sector de la capital cuando estuvo en su mejor apogeo, fue conocida como un lugar donde se registraban hechos delictivos de distribución de droga, asaltos, y según el gerente de la Corporación Zona Rosa, ese ha sido uno de los principales factores que han incidido para que la gente deje de visitar este centro de entretenimiento. Realmente teníamos nosotros algunos problemas de seguridad, que era lo que estaba haciendo que la gente dejara de venir a la Zona Rosa. En base a ello nosotros comenzamos a trabajar con la gente de la Policía de Turismo y se han firmado convenios con la Policía de Turismo para que acá en la zona haya más agentes. El mismo proyecto de intervención urbana está dándole mayor iluminación a las calles, se está mejorando aspectos de seguridad y también estamos contemplando colocar una caseta de información donde va a haber un puesto permanente de la Policía de Turismo. Nosotros nacimos con el proyecto de la Zona Rosa, estamos ahí desde 1997, pero ¿qué ocurre? O sea, vamos a ver, nacemos en 1997, pero cuando ya se desplaza, cuando ya hay un movimiento de allá por el 2000, 2005, 2002, 2004, por ahí, ya hay un fortalecimiento, pero se fortalece más en este periodo. Este nuevo impulso que se le quiere dar a la Zona Rosa conlleva la construcción de un nuevo centro de convenciones de parte de un hotel capitalino. De igual forma se pretenden crear 200 nuevos departamentos, cableado subterráneo y otros cambios con el objetivo de revivir este importante sector comercial. Pero todo este sueño empresarial, el factor seguridad, lo opaca. Y es que no hace mucho un homicidio se produjo en la Zona Rosa, que le puso la nota roja, a lo que el subcomisionado de la Policía Turística calificó de negligencia de parte del administrador del local, quien no dio aviso a la policía.